Estoy muy a la moda con la ropa de María Vázquez. Tengo esta remera con hombreras de canutillos que lo acompaño con este jean muy sentador. Bora Bora es una de las islas de la Polinesia Francesa más conocida y visitada. Tiene paisajes únicos. Hay muchas cosas para hacer. Y es uno de los destinos del crucero Paul Gauguin. ¡Aloha! ¡Aloha! ¡Ohana! ¡A family to call your home! ¡Where you feel at home! ¡Abre, para sí! ¡Maca, maca! ¡Maca! Una de las mejores maneras de recorrer la Polinesia Francesa es con un barco. Lo estoy haciendo con un barco de super lujo de solo 150 camarotes. Nos encontramos ahora en Bora Bora. Bora Bora tiene paisajes de tarjeta postal. Integra las 118 islas de la Polinesia Francesa que se dividen en 5 archipiélagos. Y el más importante es el que incluye a esta isla, junto con Morea, Papete y Raya y Taja. El archipiélago se llama de la sociedad. Bora Bora queda a 260 kilómetros de Papete. Como podrán ver, tiene aguas cristalinas, arenas blanquísimas y una vegetación abundante. Es una isla volcánica, rodeada por un arrecife de coral. Es un atolón. El arrecife separa a la isla del mar con una laguna interior. Para acceder a la isla, hay una sola entrada y salida del arrecife de coral. Hay muchos programas para hacer. Por ejemplo, recorrer la isla en una moto de agua, una aventura de 4x4 con el interior. También hay excursiones de snorkeling, de buceo. Y se puede alimentar a los tiburones, dar de comer a las rayas. Ese programa lo hice realmente es buenísimo. O también pasar el día en uno de los exclusivos resort que hay en la isla. Que también es un programa diferente del barco. Pero siempre retornando al barco, que la verdad que es maravilloso. Es un destino súper exótico. Todas las islas. Quizás esta es la más conocida, Bora Bora. No hay nada de compras. El lugar, el pueblito, es muy pequeño, muy rudimentario, elemental. Sí se pueden comprar pareos y obviamente collares. Uno hay que comprarse. Pareos también. La comida es muy especial, con mucha fruta, mucho pescado. Todos los habitantes de la isla están relacionados con el turismo. Si no, también tienen plantaciones o se ocupan de pescar. Esas son las tres actividades en este lugar de ensueño. Visitado fundamentalmente por americanos y también muchos japoneses. Pero últimamente me decían que hay un gran turismo de Sudamérica. En este barco hay mexicanos y también hay brasileños. ¡Muchas chicas! ¡Miqui, miqui, cojita! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! Acá estamos con Marcela Tauro, en el restaurante del museo, con este rico café. Riquísimo, esa torta. Y tenemos un tema muy especial hoy. Nico, repito, volvería a la televisión. Vuelve, vuelve a la televisión a Telefé con Sábado Bus. A Telefé. ¿Has pensé que iba acá al 13? No, no. ¿No es informada? A Telefé va el lugar de las galas, o sea, de lo que era Talento Argentino, que va los sábados y las galas de Gran Hermano. Entonces, sábado no tiene fecha todavía de comienzo. ¿Viste cómo está la televisión hoy? Sí. Aparentemente sería el segundo sábado de mayo. Pero están viendo. Lo que me habían dicho era que el hijo del Sánchez Levy, Tomás, que está de diferente artístico, le había propuesto hacer algo tipo Sábado Bus y él no quería. Él quería hacer algo nuevo. Él quiere hacer algo nuevo. Lo que pasa es que me parece que al final lo convencieron para que haga... No sé si será igual, igual Sábado Bus, pero bueno, la idea es, sí, es tipo Sábado Bus. ¿Por qué cuando se oyó la noticia? Pero fue muy polémico. ¿Por qué lo atacaron tanto? Porque él hizo una nota... Los colegas en el fondo. Sí, está peleado con todo. Porque los colegas... Porque él hizo una nota donde dijo que la televisión de hoy era como... ¿Pideó con tujo? Pideó con tujo. No toda la televisión, dijo que los programas de archivo. ¿Cuánta gente que invita a la televisión no se levanta a un sencillo? Es verdad eso, pero... También de nosotras, si hablas de la televisión, lo criticas, la televisión, lo criticable. Pero a él se le vinieron todos alumnos. Yo creo que porque justamente viene de haber hecho un par de fracasos. En los últimos programas no le ha ido bien. No digamos fracasos, pero no le fue bien, entonces me parece que no le... Para los estándares que él tiene que tener... Para lo que hoy es la televisión, hoy en día es, viste, como en la tele, es el rating, si no me dice... Vos uno se da cuenta de los invitados, si duran poco sentado porque no me dio, se va enseguida, ¿no es? Pero igual le decíamos suerte. Claro, sí, es verdad, pero todavía no tiene fecha de estreno, porque imagínate que es un programa caro sábado que se haces en eso. O sea, tienen que montar toda una cosa, aunque medianamente parecida, les va a llevar tiempo. ¿Y Susana al final va a...? Susana vuelve y va y vuelve en la semana hasta los jueves, o sea, los viernes no va a estar. Y parece, se habla que la primera invitada sería Moria Casano, o sea, el reencuentro de ella con Moria, o sea, el cual me parece bien. Ella la llamó a Moria, le dejó un mensaje que quería, así que me parece piola, porque estuvieron distanciadas, recordemos por eso. ¿Y cómo vamos a hablar de Tomás Yankelevich? Me parece que está haciendo las cosas bien. Vamos a ver qué pasa después de Gran Hermano. Y el día que viene hablamos de él, porque es toda una jugada. Bueno, Marcela, gracias. A vos. Que la pasen bien. Gracias. Cuido mi pelo con producto Silkei, para tenerlo fuerte, brillante y sedoso. Silkei, el secreto de las divas.